Hola, un placer volver a encontrarnos en Zona de Arte, un espacio de Cuba Debate TV para hablar de cultura. Hoy volvemos a Los Caminos de la Música, al rap específicamente. Tenemos con nosotros a Lando Lavarra. Un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, de verdad que sí. Lando, ¿por qué la música? La música, wow. Bueno, durante mi formación profesional tuve la oportunidad de hacer sketches. Tuve también la oportunidad de aprender a dibujar, tomando cursos de dibujo. Pero a la edad de 11 años, estando en sexto grado, me dieron la oportunidad en la escuela de hacer una canción para los educadores. Recuerdo todavía el rap. Hice un pequeño rap sobre el día de los educadores. Y eso fue una experiencia que de verdad me marcó para toda la vida. Tuve la dicha de cantar frente a un gran público porque fue en un matutino. Y vi la aceptación del público y me enamoré de eso. Entonces, desde ese momento decidí que eso era lo que quería hacer ya de por vida. ¿Naciste en Guantánamo? Sí, nací en Guantánamo, zona azul hospital. Saludos para mi gente de Guantánamo ahí. ¿Cómo ha influenciado en tu manera de concebir el arte? Nacer precisamente en esta provincia tan autóctona en cuanto a la música, el changui, el nengón. Cuéntame un poco. Guantánamo es productora ejemplar de músicos cubanos. Quizá el agua del río Guaso o el ambiente ese cálido que hay en Guantánamo es lo que hace posible la formación de esta cantidad de músicos importantísimos de la cultura cubana. Y bueno, no he sido la excepción. De verdad que Guantánamo es una cuna de experiencia y de variedades musicales que no he podido vivir en ninguna otra provincia. He estado en Camagüey, en Santiago, El Guín, Pinal del Río, La Habana. Y en ninguna provincia existe eso. Guantánamo lo tiene todo. Cuéntame un poco, brevemente, cómo ha sido tu trayectoria hasta llegar a este disco a Malas Intenciones. Me decías que eras el nombre, que estabas muy contento con esta producción fonográfica. ¿Cómo ha sido ese breve camino? Bueno, Malas Intenciones es el tercer disco de una, puedo decirle, yo traté de hacer como un libro escrito con canciones, con audios. Cada capítulo tenía un significado en mi vida desde que llegué a La Habana en el 2017. El primer disco se llamó Vista Larga. El segundo disco se llamó Pasos Cortos. Y este último disco, que ya fue el álbum oficial, se llamó Malas Intenciones. Todo esto viene apoyado y de verdad inspirado de una frase que me dijeron en Guantánamo antes de salir para La Habana, una persona muy vivida, con mucha experiencia, que me dijo, mi negro, cuando salga para La Habana siempre ten presente esto, que en el mundo para lograr grandes cosas tiene que tener vista larga, pasos cortos y malas intenciones. Y te apropiaste de eso. Sí, eso se volvió una ideología mía de vida que la aplico en cada ciclo de mi vida. Hay una, esa ideología es la que me guía. Y hay otra ideología también que la combino con esa, que es que las oportunidades siempre están sobre la mesa. La primera te la dan, la segunda te la gana y la tercera no existe. Entonces, esas dos frases yo las combino y las uso como ideología mía de vida. Si tuvieras que definir tu estilo musical, ¿qué te diferencia del resto de los raperos? ¿Cómo lo expresarías, lo dirías? Mi originalidad, mi esencia está en mi energía. Yo desprendo una energía en el escenario y traje micrófono muy particular. Yo le llamé el Black Lion, el león negro. Porque, ¿sabes? Todos los artistas tenemos un momento en el cual nos vamos para otro mundo paralelo, para otro universo. Y ahí dejamos de ser nosotros mismos. Ese momento yo lo experimento cuando hago música y cuando estoy en el escenario. Y en ese momento soy totalmente libre de opinar, de manifestarme, de ser completamente. Y bueno, toda la vida es un proceso. Yo empecé siendo Rolando Navarrete Preval. En sexto grado, cuando tenía 11 años, apareció un personaje, una parte de mí, que se llamó Papi Tú, Papi Tuyo. Y cuando llegué a la universidad apareció Lando Lavarra. Lando Lavarra fue la madurez, el resultado de todo ese proceso desarrollándome como ser humano. Todo ese conocimiento y todo eso es Lando Lavarra. Pero cuando llego a La Habana, encuentro esto. Cuando me paro frente a otras personas, cuando conozco otros escenarios, conozco otra parte de mi ser, que es el Black Lion, que es otra figura, otra manera de manifestarme frente al público y de crear. ¿Y el vínculo con la asociación Hermanos Aís cómo surge? El vínculo surge desde Guantánamo. Yo siempre fui seguidor del rap americano. Pero hasta que llegué al Pre, nunca pensé que existía buen rap en español. Yo había escuchado a Viscosí, a Tempo, pero contaban otra historia que no era la de nosotros aquí en Cuba. A veces hacían reggaetón, a veces cantaban y no lo concebía como rap verdaderamente, como yo lo había escuchado de los artistas afroamericanos. Entonces, en el 2003, descubro la música de Los Aldeanos. La música de Los Aldeanos me inspiró a dedicarme completamente a hacer rap. Y empiezo a hacer canciones de rap y canciones de rap. También descubro el Frutilloo Studio. Empiezo a producirme yo mismo mi propia música, mi propio background. Y en el año 2009, mientras estaba en el ejército militar, en el ejército, Servicio Militar Activo, descubro una peña que se llamaba, wow, bueno, una peña en Guantánamo, en la Asociación Hermanos Aís, en la Casa del Joven Creador. Y ese fue el espacio en el que pude probarme a mí mismo y desarrollarme como rapero. Y de ahí entonces empieza el vínculo con la AHS, porque todo se hacía en la Casa del Joven Creador y los directivos de la Asociación Hermanos Aís veían las peñas de rap. Y de ahí entonces empezó todo el vínculo. Cuando llego a La Habana fue un vínculo directo con el pabellón Cuba y todo lo que ha pasado hasta ahora, que gracias a Dios tuve la dicha de ganar el premio Ignacio Villa, que me dio la beca, a la beca Ignacio Villa, que me dio la oportunidad de grabar este disco con Legren. Gané también la beca El Reino de Este Mundo, que me dio también el chance de hacer un videoclip, un videoclip animado que debo aquí destacar, que fue algo que me abrió la puerta internacionalmente, porque gracias a este video obtuvimos un premio en Colombia, obtuvimos un premio en Italia, un premio en España de videoclip, y estuvo y clasificó para varios festivales alrededor del mundo, porque el realizador tiene como herramienta una plataforma en la que él puede ponerle material en varios lugares. Y bueno, tuvimos esa oportunidad de llegar a muchos lugares y mostrar mi trabajo a nivel internacional. Lando, tienes un sello muy tú, muy único, no te pareces a nadie, nadie se parece a ti, ¿cómo concibes la creación musical? ¿Cómo es el procedimiento que sigues a la hora de escribir una canción, de concebir los ritmos, el sello? Bueno, todo parte de chango trap. Chango trap es un estilo musical que ahora estoy, bueno, gracias a la gestión de la HSL Grain y Sony Music, que distribuyó este disco a nivel internacional, puedo decir que ya es un género musical. El chango trap es la fusión del trap americano con música folclórica afrocubana. Es el resultado de todo mi desarrollo profesional como rapero y como productor, en el cual mezclo la rumba, el bembé, la conga, e inclusive en algunas he podido poner cánticos de la cultura afrocubana yoruba. Y nada, es totalmente mi esencia, es algo que nació aquí en La Habana, porque yo vengo de una familia que es totalmente atea y nunca se acercaron a ningún tipo de religión. Y aquí en La Habana llegué y descubro que en cada cuadra se hace un toque, la religión aquí es muy fuerte y empiezo a acercarme y empiezo a conectar de verdad de forma orgánica muy fuerte con eso. Y surgió todo esto, que lo que hice fue el trap, que ya lo venía desarrollando, empezar a incorporarle loop y de ahí empezó a tener un sonido más original y más original, que ya se puede decir que no es solo una fusión, es un todo, es algo simbiótico, es algo que no puede existir, que sin la presencia de elementos del trap que viene del banco, yo uso elementos del banco de sonido Roland TR-08, que es de música electrónica, y instrumentos de la música folclórica afrocubana, hablo del batá, de la tumbadora, de la campana, de Chequeré, y todo esto me ha creado un sonido original, un estilo original, una imagen original, que todo eso viene del ando la barra, viene del Black Lion, y ahora lo que queda es hacer un movimiento para que otros artistas se sumen y aporten su imagen, su modo de ser, su esencia a este nuevo género musical que se llama Shango Trap. Cuéntame, Lando, ¿de qué va este disco? ¿Cuántas canciones le integran? ¿Cómo es la narrativa brevemente? Malas Intenciones es un disco conformado por 10 canciones, cada canción de esta cuenta una vivencia mía, cuenta mi historia, pero todo inspirado en la historia de Changó, inspirado en los pataquí que cuentan la historia de Changó desde su nacimiento, hasta ser identificados como un dios. El disco tiene un trabajo fenomenal de diseño, hecho por Sardíbal, de Dóguín, que cuenta con dos invitadas, solamente Azucena, Arnalia López, y Arnalia López, entre paréntesis, Azucena, como todos las conocen, y Enid Rosales, la destacada atresista que todos conocemos, Enid Rosales. El disco tiene tres canciones que lo marcan, que la marcan mucho, una es Batallando, una es Malas Intenciones, la otra es Malas Intenciones, y la otra es Corre Yaya, que habla sobre la pelea entre Changó y Ogún Guerrero. Ya contar con el sello de la empresa de grabaciones y ediciones musicales de Grem es una gran garantía. Sí, seguro, sí. Esto me, de verdad que producir, primeramente agradecer a la HDS que me dio la beca para poder llegar a Legren. Ya viene agradecer a Legren, que es una, bueno, una no, la, del sello discográfico más reconocido y con más trascendencia y logro de nuestro país, y que me abrió muchas puertas a nivel nacional e internacional, el hecho que esté hoy aquí es producto a la gestión que ellos hacen, y que me dio también la oportunidad de conectar con una gran transnacional de la industria de la música, que es Sony Music, la cual puso en su plataforma mediante The O-Chair este disco que, que bueno, esperemos que, bueno, fue aceptado por los Latin Grammy, pero bueno, esperamos que en algún momento sea, o sea, que logre entrar en alguna categoría como, para optar por algún premio, pero bueno. ¿Tienes algún espacio de presentación? O sea, de manera regular no lo tengo, pero sí, al mes, siempre, por la, por el trabajo de mi equipo, siempre logramos llevar mi trabajo a algún lugar, como la fábrica de arte, hemos estado, hemos hecho cuatro conciertos en la fábrica de arte, la HS también me da muchos espacios para, para cantar, también tuvimos un concierto hace poco, a ver, en junio, creo que fue en junio, en el pabellón Cuba, luego, luego fui ganador de dos becas internacionales que estuve fuera del país durante esos meses, uno estuvo en Cali, Colombia, representando a Cuba, ah, el año anterior estuve participando en la beca norteamericana One Beat, representando a Cuba también, y en el mes de julio estuvimos en Bulgaria, donde hicimos un concierto en un lugar, de verdad, súper, súper reconocido e importante, dentro de la historia de la humanidad, porque este lugar, el museo regional, el museo etnográfico regional de Plovdi, es considerado un patrimonio en la humanidad, y está encabado en una de las ciudades más antiguas que hay en Europa, que es Plovdi, Bulgaria, ahí tuvimos la oportunidad de hacer un gran concierto, junto a la doctora, investigadora, fotógrafa, escritora, Esnechina Globova, donde hicimos un proyecto llamado Resplandores de Cuba, que llevamos toda nuestra cultura, desde la música y la fotografía, a ese pueblo, y a ese lugar importantísimo. ¿Cómo pueden encontrarte quien quiera escuchar tu música en las redes sociales? Pueden encontrarme como Lando La Barra, en todas las redes sociales, en todas las tiendas digitales, estamos en Instagram como Lando La Barra, Facebook como Lando La Barra, YouTube como Lando La Barra, Spotify como Lando La Barra, donde quiera que busquen, estoy como Lando La Barra. Bueno, Lando, gracias por aceptar esta invitación y estar esta tarde acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes por abrirme sus puertas. A ustedes, como siempre les digo, nos vemos la próxima semana aquí en Zona de Arte.